Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network ¡Hola Birdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims Birdis, estamos en el estreno de Los Sims Licantropos, ya lo tengo aquí instalado Ha tardado un poquito porque me han enviado el código, me estreno como Game Changer Pero da igual, estoy contentísima, tengo aquí el juego, creo que va a ser uno de los mejores que tenemos hasta ahora Yo creo que va a superar incluso el pack de los vampiros Pero Birdis, hoy en este vídeo vamos a analizar todo lo que trae en la parte del cast, toda la ropa, cómo se crea un lobo y todas estas cosas Y un poquito más tarde tendremos también la review de los objetos, a ver, a analizarlo todo minuciosamente Y si Birdis, la semana que viene se viene una serie nueva de lobos Pero Birdis, antes de empezar tengo que mandar un saludito enorme a dos nuevas super Birdis que se han unido esta semana Que serían Catalina Zapata y Lina Mariel, de verdad, mil y mil gracias y os mando un besazo enorme para las dos Y bienvenidas al club Así que Birdis, vamos allá, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en lobo, ¿vale? Tenemos que venirnos aquí y ya veis que nos sale esto iluminado que dice añadir nuevo sim oculto Entonces tenemos aquí todos y el delicántropo es este último que tenemos aquí, tiene forma de lobo total, ¿eh? Me encanta Vale, le damos, a ver cómo aparece nuestro... ¡Oh, no! ¡Cómo mola la animación y sale la luna aquí detrás! Yo me muero, ¿eh? Mirad, vamos a crear otro, vamos a crear otro sim oculto, es que me encanta, me ha encantado, lo juro, ¿eh? ¡Pata-pum-pum! Es súper guay cómo se eleva la luna Vamos a ver, tranquilidad, este hombre no parece un lobo Pero lo que yo sí que quiero empezar es con los atuendos de mujer, que es lo que más tiene Madre mía, qué mujer loba que vamos a tener ahora mismo por aquí Vale, entonces, Birdis, vamos a ir mirando todas las cosas que incluye en cuanto a la mujer Eso sí, tiene una nariz la mujer Vale, ahora mucho mejor Vamos a ir mirando poco a poco Lo que hay una cosa que no soporto es que no tengan pestañas, así que se las voy a poner Así está muchísimo mejor la chica Aquí tenemos ya el primero ¡Hola, qué pasada, ¿no? Vale, tengo que deciros una cosa No he visto nada del pack porque sabéis que he estado trabajando todo el fin de semana ¡Cómo aúlla la mujer! ¡Me va a dejar sorda! Así que, Birdis, todo esto va a ser súper sorpresa Me encantan las trenzas, soy súper fan de las trencitas, así que este me encanta Lo que quiero ver los colores... ¡Madre mía, qué locura! No sé por qué esta me recuerda a Tania ¡Ay, qué locura! Por favor, a ver, el siguiente, el siguiente Mira, aquí con un moñito súper bien recogido Me gusta muchísimo ¡Ay, qué color más bonito! Es que este es como Annie Me gusta muchísimo, ojo, qué currada A ver, el siguiente ¡Ay, la leche! Más trenzas, más afro Vale, este me recuerda un poco a lo que sería el tema de las sirenas Yo creo que sí, que es un poco sirenico, eh Aunque a esta mujer yo creo que le falta un poquito de color Ahora mejor, pero señora, aquí la deja de aullar, por favor, que es que no paras Entonces, tenemos también este otro ¡Nieh! Este me flacucha un poco Este le falta, creo que es algo que es bastante típico que vemos Bueno, el de este color no está nada mal, está bastante bonito Pero yo creo que es un tipo de peinado que ya hemos visto bastante Sobre todo en el tema del juego base ¡Señora, quiero usted callarse ya! ¡Madre mía, qué pesadez! Como tengamos que aguantar esto todo el vídeo A ver, este sería igual que el primero que os he enseñado ¿Qué diferencia hay con ese primero? ¡Ah, claro! Los colores, los colores Ya estáis viendo que este tiene como mechas Vale, el otro era todo de color liso Y este sí que tiene como mechas de diferentes colores ¡Madre mía, qué combinación! Vale, siguiente, next Este sería igual justamente el que tenemos aquí encima Pero pasa lo mismo que también tenemos como mechas Oye, pues me gustan muchísimo lo que son los peinados, ¿eh? Yo ya os lo digo ¡Wow! Estoy flipando en colores Es que queda súper bien en cuanto a temas de lobos Vale, siguiente, next ¡Tenemos una luna! ¡Tenemos una luna! ¡La luna! Y vamos a la luna Oye, está muy chulo, ¿eh? Os lo digo de verdad Me gusta una barbaridad No pensaba que fuera así O sea, me esperaba No sé, más pelos a lo loco Más rapados Y cosas de estas Ya sabéis que no lo he visto Así que voy a ciegas Este no Este ya sí que no me convence O sea, este... Vale, es bonito Cuando pones este color Me gusta cuando le pones ese Pero lo veo muy típico Tópico Igual que justamente este de aquí arriba Que la verdad que mucha diferencia no es que haiga Bueno, sí Lo que diferencia es un poco el abultado que tenemos Vale, a ver, tíos Aquí tenemos algunas cositas más Que serían unos piercings Mirad que tenemos aquí un piercing de la nariz doble ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Bueno, tenemos el plata El color blanco y el color oro Que es bueno Que son los que siempre ponemos Tenemos los dos Por si queremos ponernos dos Y agujerarnos la nariz a tope Unos pendientes de perros y gatos ¿What? ¿De perros y gatos? ¿Qué es esto que pega ahora? Ni no entender nada ¡Ja, ja! La moneda de la llama Está haciendo como... ¿Esto es un simoleón? Esto es un simoleón Ay, ahora no lo sé Bueno, están haciendo como una alusión A casi todos los packs, ¿no? ¡Qué locura! Y después también tenemos lo que sería el collar Que es lo mismo que los pendientes Así pues para poder hacer a juego ¡Qué guay! Me gusta bastante Y después tenemos este collar de luna Este ya sí que mola más Este es luna totalísima Si tenemos aquí a un licántropo Pues... ¡Ja, ja, ja! Ahora ya aquí vamos a empezar a ver un poquito Lo que es la ropa Los atuendos que nos proponen ellos Que no siempre nos gustan Pero no está nada mal, Virty Si os estáis dando cuenta Que han puesto camisetas así Medio para adentro Medio para afuera Eso es lo que hace el contenido de Alfa Eso me gusta De hecho estoy viendo Como bastante influencia En lo que es en el contenido de Alfa ¿No? O sea, es que Daros cuenta que se parece bastante Mirad qué pasada Me súper encanta ¡Buah! Este amarillo me ha ganado Le queda divino Además también parece Como un poco Del reto de Pobre a Rica ¿No? ¡Ja, ja, ja! Un poquito sí que lo parece Oye, este... Bueno, ni fun ni fan los pantalones No me acaban de convencer Pero bueno Es del tipo de los lobos Vamos a por el siguiente ¡Oh, yes! ¡Qué hola! Se lo ha cambiado hasta los ojos Es súper rock and rollero ¡Ay, qué molón! De verdad Es súper lobos totalis Oye, pues eso que os estaba diciendo También podríamos hacer un de Pobre a Rica Con este atuendo O sea, es que Pega un montón Encontrarte a una chica Que es pobre Así, con estas ropas Despafarras Sobre todo con estos pantalones O sea, es que dan el pego total Me estoy marcando Me estoy marcando una abandonada 2.0 ¡Ja, ja, ja! Queda totalmente O sea, me súper encanta No sé si en la parte de cuerpo Tendremos algunas cosas Tipo tatuajes ¡Sí! ¡Hola! ¿Cuántos tatuajes? ¿Todos estos son? ¿En serio? No puede ser que todos sean Los tatuajes de este pack ¿Eh, Birdies? No creo O sea, estoy flipping in color No, porque yo creo que Como nunca los he utilizado Pues eso, budmo Vale, Birdies Vamos a ver el tema De los tatuajes ¿Vale? Para empezar Son todos los que tienen El símbolo este del lobo ¡Ay, la leche! Esto no es un tatuaje Estos son manos sucias ¡Ja, ja! Pega totalmente Con lo que son los lobos Vale, solamente es manos sucias Es en ese lado Después también tendríamos El tatuaje de una mariposa Es extraño que hayan puesto Una mariposa Y que no hayan puesto un lobo Pero igualmente Es preciosa Yo creo que un tatuaje así Sí que me los pondría en la vida Me gustan muchísimo Sobre todo los de color negro Porque los de color O sea, hacen mucho daño Después mirad Que aquí también tenemos La otra suciedad De la otra mano Por si queremos tener Las dos manos sucias Pues llena de arañazo Que ya sabéis Que es lo que ha hecho Nuestro lobo Tendríamos un súper tatuaje enorme Aullando a la luna O sea, qué locura es esto A mí no me acaba de convencer Lo que son los tatuajes Así como de color blanco Los que veo Pues no sé Como muy antinaturales Pero es súper bonito El dibujo que han hecho Con las estrellas La luna O sea, precioso Entonces, a ver Si hemos tenido tatuajes Lo más seguro es que También, también Tenemos todas estas marcas De la cara Claro, es que se vieron En el tráiler Qué pasada Tener los arañazos Es una locura, eh Es una locura Bueno, este no Este ya derrumba la fama Pero este es una pasada En plan Ha venido un licántropo Y te ha dejado ahí Toda la marca Entonces, también Sí, también tenemos aquí Madre mía Esto sí que le ha destrozado La cara Qué guapo O sea, es que No es como si fueran Tatuajes en sí Sino que son cicatrices Que están así como Más difuminadas Me gustan muchísimo De hecho Las que estaban en rumbo En la fama Y así de trabajar Estas de trabajar De rumbo a la fama Que diga Estas yo no las he llegado A utilizar Porque la verdad Es que no me acaban De convencer Pero esto en un lobo Sí que queda realmente bien O sea, esto queda súper súper Como diciendo Soy un lobo malo Soy un lobo de los que se han metido En pelea Es una locura Creo que de hecho Me voy a dejar esta Que es que es una pasada No tenemos maquillaje Cosa importante Vale, acabo de mirar Señora Quiere usted para allá de una vez Vamos a mirar En cuanto a los atuendos De los licántropos Vale, empezamos por ejemplo Por esta cazadora Que sí, tenemos cazadoras Esto ya hacía tiempo Que no nos ponían algo así Creo que Desde estaciones puede ser Pero algo que fuera así Tan guay, ¿sabéis? Porque hemos visto sudaderas y tal Pero esto parece más Un tipo abrigo Me gusta Después esta sería La camiseta así tipo abandonada Que os he dicho Y de lobos Mira, tiene todos los dibujos De los lobos Y así desgarrados Y todo que queda Súper y súper bien O sea, es para entrar en un clan Esta de jersey Es muy bonita O sea, fijaros bien En el detalle que tiene aquí Esto así como cosido Después el collar Es que está muy bien conseguido Birdies Me está gustando muchísimo Lo que es el contenido Me ha sorprendido Y de hecho El detalle este De media camiseta Fuera y media adentro Es un detalle muy importante Para mí Para todos los amantes Del contenido de CC Alpha Eh, perdón ¿Estáis viendo en el espejo Cómo está cambiando La parte de detrás? Que estamos teniendo Diferentes dibujos Vale, sí Así que en el espejo Podemos ver a nuestra sim Y podemos ver Cómo cambia todo Después, ¿qué más? Así que me salto Tendríamos también Lo que sería Este jersey Este tiene lo que serían Las costuras aquí Los laterales Tiene una camiseta así Una camisa debajo Señora, por favor Que estamos en la tienda No se ponga a aullar Va a espantar A todos los clientes Sí, sí Está como una chota Oye, espero Que bajen lo que es Las veces que se ponen a aullar Porque es que esto Ya es demasiado Qué guay este Me gusta muchísimo Es muy bonito, eh A ver Lo que era el diseño Este ya por ejemplo Ya no Este me recuerda un poquito A lo que son los vampiros Sé que el estilo de los vampiros Era un poco más clásico Más oscuro todo Por eso de hecho Yo todas las cosas De los vampiros Es como que No las utilizo apenas ¿Sabéis? Porque a mí me gustan Los colores llamativos y tal Y esto dentro de lo que cabe Es como que pega Con el estilo de los lobos Sé que también Lo de los vampiros Pega con el estilo Pero es como demasiado oscuro ¿Sabéis? No sé si me entendéis Pero este tiene Otro tipo de colores Amarillos, azules Que quedan muchísimo más bonitos Y de hecho Otra vez A muerto de hacerlo De la camiseta Es que es súper Súper inmolón Una cosa súper importante Mirad de esta sudadera Es que la mayoría de ropas Las han hecho unisex Creo que sí Que toda la ropa es unisex Tanto de hombre Como de mujer Así que está guay Y eso vale Que se pueda combinar Los dos estilos Después también Lo único que cambia Son el tema De los peinados Eso mismo De los peinados Es lo único que cambia Y mirad que guay Como cambia lo que es La solapa Y todo esto O sea Me gusta que hayan tenido Esto en cuenta Y yo creo que es por el tema De que están trabajando En los pronombres Que de hecho ya ha salido Para los ingleses Menos para nosotros Que nos tienen un poco Discriminados Pero saldrá dentro de poco Y me parece súper bien Que estén trabajando en eso Y es una idea fantástica De hecho Esta camiseta Es brutal O sea Mirad la de arañazos Que tiene Soy una perra Mala Hablando así malamente Soy una perrita Muy mala Vale Después tendríamos Lo que sería Este chaquete Este parece un poco De guardabosques No sé si a vosotros También os da un poco La sensación esa Pero Está igualmente molona Vámonos a lo que son Los pantalones Vale Este primero Ya lo hemos visto Eh ¿Cuándo yo le he puesto esto? A mi sim Es un vendaje ¿De dónde ha sacado Este vendaje? Ahora me acabo De quedar toda loca Ahora me he pillado ¿Es de la camiseta El vendaje? No ¿De dónde ha salido Ese vendaje? Madre mía Me he quedado toda loca Vale Después tendríamos Estos pantalones Que serían Pues bueno Los que creo que Menos me han gustado Hasta ahora Porque no me gusta Esto que sea así Como de color rojo Tan llamativo y tal No me gusta Ese agujeraco No Ni esas cruces Igualmente Estos dos colores Quedan bastante bien Eso lo arregla un poco Estos Madre mía Que locura Que locura Me gustan ¿Eh? ¿Sabéis que no me gustan Los agujeros? Pero estos están mejor Mirad esos parches Así como Rasgados Eran como eran Mis pantalones En la antigüedad En la antigüedad Cuando era joven Más bien Estos están Super guays También Es tipo Chándal Me sorprende Me sorprende muchísimo Virgil O sea Es que Parece que no se ha contenido Maxis ¡Ay! Si tenemos una falda Mira que yo nunca le pongo falda A mi sim Debería de empezar a ponérselas Aunque un lobo Yo no sé si podrá llevar falda Porque es que va a ser Súper inquieto Estos pantalones cortos Sí que son bonitos Mirad Son de tallo alto O sea Llegan hasta arriba Qué guay Qué guay Así que supongo Que por ejemplo Si le ponemos Lo que sería Esta camisa Mira Queda justamente Clavado los pantalones Con la camiseta dentro Me encanta Esto ya sería también Una falda Sí Una falda Que sería Con una chaqueta Y colgando por el abrigo Por si tienen frío Los sim Accesorios También tenemos accesorios Claro De aquí había salido Lo de la venda Claro Yo decía Pero en qué momento Le he puesto yo una venda Pues tenemos vendas Tanto para la derecha Como para la izquierda Me encantan Súper detalles ¿Eh? Las pulseritas Mirad cómo quedan Tiene una luna No, tienen dos lunas Tienen dos lunas Qué bonitas Por favor Bueno, la de arcoiris No sé Yo sí quedaría muy bien Con un lobo Y la de plata Es aluciflipante Anillos Mira, le he puesto Un anillo ahí Le he puesto dos anillos Le he puesto tres anillos ¿Qué es esto? Le he puesto tres anillos En una mano Qué fuerte Qué fuerte Que tiene tres anillos La muchacha Espérate Le puedo poner los tres Los tres anillos La pulsera Y encima le puedo poner Las vendas Me encanta Le puedo poner también Lo que serían estas mallas Se lo voy a poner todo A este ritmo Mira que se lo pongo todo Que se lo pongo todo Qué guapada Vale, estas Así con estos dibujos No me acaba de convencer Pero estas así Que son de diferente color Quedan Qué chapo Le puedo poner también Las uñas Madre mía Madre mía Que le pongo también Las uñas Que le estoy poniendo Todo lo de este apartado Estas uñas son de lobo Veis que están como Así degradadas Y tal Tenemos las uñas Más largas Más cortas ¿Y esto qué es? Estas son las garras En plan uñas Así puntiagudas Para arañar a la gente Qué guay Pues Virgis Mirad que atuendo Me acabo de marcar O sea, esa luz y flipante Y tema zapatos También tendríamos unas bambas Qué molonas Que son estas Así Ojalá me podría acercar más Pero son así como Converse Que tienen lunas Sí, sí Tienen lunas Qué bonitas Ay, las de cuadros Estas me han gustado muchísimo Y no os digo nada Estas que están pintadas Os lo digo Es un estilo totalmente diferente Que no habíamos tenido en los sims Es así como un poco callejero Incluso a veces Me podría llegar a recordar Un poco a lo que sería Vida ecológica Espérate Le quito las mallas ¡No! Tienen los zapatos O sea, están agujereados Se le ven los pies Madre mía Que se ven los pies Se ha transformado Y ha roto los zapatos Vamos a mirar Lo que es el aspecto del lobo Aquí como se transforma Me encanta Qué cosas podemos cambiar Aquí siendo un lobo Podríamos cambiar Las caras Mirad que tenemos aquí Diferentes formas de cara ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Qué cara que se le forma! Por ejemplo Yo le puedo poner esta Y después ¡Oh yes! Me encanta Podemos cambiar todo Modificarlo todo Las orejas también ¡Oh! Se pueden hasta girar Hacerlas grandes y girar ¡Qué locura es esta! Quiero las orejas bien para arriba ¡Ay! Tenemos aquí diferentes ¡Ay! La mordió la oreja Que la mordió la oreja ¡Ay! Que la mordió la otra oreja ¡Ay! Que se la cayó Una ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Y esta Parecen unas orejas Así como de zorrito ¿No? Un poquito sí Entonces ¿Qué más? Podríamos cambiarle Sí Podríamos cambiarle Hasta los ojos Me encantan Me encantan ¡Ay! Pues mira Como era ¡Ay! Es que no sé Qué color ponerle Es que es súper llamativo Todos estos colores Color rojo fuego ¡Ay! Madre Esto sí que es de lobo malo A ver ¿Qué más? Pelo de las mejillas ¿Qué es esto? ¡Ah! Los pelos de los laterales Esto podemos modificarlo Aunque con el pelo de las mejillas Queda bastante chulo Tengo que decirlo Que si no No le da el aspecto de lobo ¿Esto qué es? El hocico A ver El hocico también se lo podemos cambiar ¡Ay! ¡Qué molón! Por favor ¡Qué molón! Me estoy súper encantada con esto Los dientes No fastidies Pero si no lo estoy viendo Los dientes ¿Me los quieres enseñar? ¡Abre la boca! No me los quiere enseñar No me quiero enseñar la boca Pues mejor que no me la enseñe Porque a lo mejor Me llevo un bocado Después Esta sería la parte de la barbilla Así que también podemos modificar Aún así Virdis Nos podemos acercar A lo que sería Al licántropo Y modificarlo Esto así ¿Sabéis? O sea que Podemos darle toda la forma Que nosotros queramos ¿Qué más tenemos? Los accesorios Que bueno Que son los piercings Que también se los podemos poner igual También encima Este es nuevo Vale Cuando se transforman en licántropos Es como que tienen collares Tipo perros ¡Ay madre! Que tiene un collar de pincho ¡Ja, ja, ja! ¡Qué locurita! Y tenemos también piercing Para las orejas ¡Qué guay! De verdad Este me súper encanta Así Vale En cuanto al cuerpo Tendríamos aquí La misma ropa Pero Tenemos color del pelaje Virdis O sea Espérate Que le vamos a quitar aquí Toda la ropa Porque podemos ir así Por la life Y tenemos aquí Los diferentes tipos de pelaje ¡Qué pasada! Vale Esto Me gusta muchísimo Porque es que es como Que le da vidilla Al mundo de los lobos Podemos No sé Como camuflar No sé Diferentes tipos de lobos Más bonitos De hecho Estoy viendo lobos Que son muy Y muy bonitos De verdad Porque por ejemplo Este color Me súper encanta Mirad el degradado Que tiene luego En las manos Son todos Súper diferentes Este tendría aquí Todo lo que es el pecho Después este sería Por todo el cuerpo Así como zig zag ¡Ja, ja, ja! Tendríamos ¡Oh! Este guapísimo De verdad Parece un lobo Súper supremo De verdad Me gusta muchísimo Es una locura Todo lo que podemos tener aquí Las diferentes variedades El lobo dálmata ¡Ja, ja, ja! El lobo zorro ¡Ja, ja, ja! Qué bonito este también Este es precioso Birdis Y esto El lobo superhéroe El lobo parches Es el lobo parches Aquel que os enseñé Es el de parches ¡Qué pasada! Me super encanta Ser súper fan del lobo parches Esto ya No sé qué narices es El lobo esqueleto Qué guapo El lobo parches Os lo digo de verdad Y este es guapísimo De hecho estoy viendo Que se puede cambiar Aquí Sí Se puede cambiar Lo que son los degradados Del lobo Podemos cambiarlo todo De hecho podríamos Incluso mover Y ¡Wow! 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 Podríamos cambiar hasta los colores De aquí abajo Y todo ¡Qué pasada! Y esto Podemos pintar igual Que hacemos con los perros Y los gatos Por favor Mirad que me pongo a pintar por aquí Madre mía Yo estoy muy mala dibujando Pero al menos vemos Que esto es súper Y súper guay O sea poder dibujar por aquí Unas marquitas así en el pelo Mirad ¡Qué pasada! Incluso podemos cambiar El tamaño del pincel La rotación El color Espérate Que tenemos las garras De los pies Que tenemos las garras De los pies Mira como le cambian Que le cambian Las uñas de color Estoy flipin' Estoy flipando Le vamos a poner La uña de color naranja Como la mía Vale Virtis Volvemos a la sim ¿Vale? Porque no os he enseñado Lo que serían los atuendos Completos Este ya sería uno Me encanta Este es la referencia Al lobo parches Creo yo Totalmente Es que me recuerda Un montón a Harry Potter ¿Cómo puede ser esto? Pues sí Puede ser ¡Qué guay! Con el saquito este De las monedas Bueno de las monedas De las flores No sé qué es lo que lleva ahí Pero es súper mago todo De verdad O sea es súper molón Y ha sido un poco más clásico Más de época Aunque Aunque Con ese dañazo Que tiene ahí en la cara Esta mujer Da miedo igualmente Este es uno de los atuendos Que hemos visto antes En prediseñado Flipando Este lo tenía yo En contenido personalizado Os lo digo Me súper encanta Es maravilloso Tiene aquí unos parches Aquí abajo Mirad que tiene un parche Que tiene un parche Madre mía Estamos llenos de parches Por todos lados Después Este también De tiro alto Es súper bonito Mirad que se mete ahí Lo que es el jersey Debajo Maravilloso De verdad Y este ya un poco Al ir a la pradera Este me lo pondría yo totalmente Me gusta muchísimo De verdad Así para un lobo camuflao Vale Virgis Vamos a ver el tema De los chicos Porque en estos Porque en estos Sí que cambian Lo que son Los peinados No way No way Vale No sé si estaréis pensando Lo mismo que yo Pero yo ahora mismo Estoy viendo Al chico de la bella Y la bestia Cuando se transforma Al final de la película Y encima del lobo La bella y la bestia ¿Qué era? Era una especie de lobo ¿Verdad? Con todas las garras Madre mía Madre mía Que me estoy imaginando Yo aquí a la bella y la bestia Podemos crearle Uy Podemos crear a la bella y la bestia Me muero Es que su peinado Es totalmente O sea es que Miradle la cara Se parece un montón Vale Ya Locura máxima Entonces aquí tendríamos El otro peinado Que este también sería Como el de las chicas Con una trencita O sea me súper encanta Para los chicos Me gusta muchísimo ¿Por qué los chicos No pueden llevar trenzas? ¿Por qué no? De verdad eh Me gusta muchísimo Qué pasada Qué bien que le queda Entonces ya estáis viendo Que en cuanto a atuendos Pues bueno Son los mismos Que los de las mujeres Han hecho todo unisex Es todo exactamente igual Sé que tienen algunas cosas De menos Porque a ver Nos han puesto menos trajes aquí Que se nota que las chicas Tenían si no me equivoco Ocho y aquí solamente Tenemos dos Pero han hecho todo igual Como ya veis O sea está súper guay Y de hecho lo único que cambia Lo que son los peinados Los niños Los niños también pueden ser lobos Y los niños también se pueden vestir Como lobos Tenemos este jersey Que es monísimo De la vida Me gusta muchísimo Cómo se lo han currado Los niños eh O sea tenemos dos jerseys Pero están bien hechos Verdi Están bien hechos Y este Ala Espérate Hace referencia Al lobo Y a la caperucita roja Y tenemos un verde aquí Tenemos un verde Cuidado Pero hace referencia Al lobo Claro Es que también Podríamos incluso Narrar la historia Del lobo Y la caperucita roja Qué pasada Después tendríamos Estos pantalones Que son así tipo Chándal Un poco desgarrados De hecho Es el estilo Más o menos De los lobos Es como que son callejeros Sabéis En el primer trailer Lo que veíamos Era un callejón Así que bueno Este sería ya El tema de los tootlers Que mirad Tenemos aquí Este petito Monísimo De verdad Los tootlers No pueden ser más adorables Una de las cosas Que más me gustan De los tootlers Son los petos Y que me han puesto aquí Petos Ay que tenemos aquí Un pijamita de lobo Vale sí Los niños pequeños No se pueden disfrazar De lobos Pero Qué locura es esta Qué maravilla De pijama Yo firmo Por estos dos pijamas Estoy enamorada Me han gustado Un montón Pero de niños Sí que tenemos peinados Que son los mismos Que podemos llegar a encontrar En los adultos Vale es el mismo El mismo Aunque a lo mejor En chica Sí que son los mismos Que los peinados De chica Así que vamos a averiguarlo Sí Son exactamente Los mismos Eso está muy guay Porque nos han puesto La misma cantidad Lo único que han cambiado Ha sido el tamaño Que fuera pues bueno Para niño O para adulto Y Virdis Por último Deciros una cosa Que es que han puesto Esta aspiración Que se dice Licantropía Que dice Un rasgo adicional Confidente lunar Dice Cuando quieres tener Este rasgo Se representa a alguien De la especie licántropa Obtiene una cantidad Extra de relación inicial Impositiva o negativa En función de cómo actúan Lo que sí que he leído Es que una vez que escoges Pues bueno Lo que sería Esta aspiración Tienes que cumplir Unas misiones Y cuando cumples Esas misiones Se te desbloquean Cuatro formas De nuevas De nuevas De aspiración O sea que puedes escoger Qué tipo de lobo eres Eso lo averiguaremos Todo lo que será El gameplay Vale Que promete muchísimo Y Virdis Se me ha olvidado Una cosa Y es que sí Los niños Tienen una gorra Con las orejas En forma de lobo Vale Al menos para simular Que son lobos Que es bastante bonita La verdad Me gusta bastante Y a los chicos Pues no sé Es como que Pega con la ropa Que llevan El peinado Lo han hecho Todo bastante guay Así que yo pregunto Una cosa Virdis Qué cosa Se os ocurre Hacer con esto No solamente Podemos hacer lobos Qué os parece Si creamos tigres Si hacemos leopardos O sea Es que yo creo Que con esto Podemos jugar muchísimo Porque podemos pintar A lo que serían A los animales A los sims animales Y podríamos convertirlo En eso Vale Igualmente pueden aullar Pueden hacer cosas de lobos Pero Jopetas Darles ese aspecto Puede molar muchísimo Era una de las cosas Que llegábamos a hacer Con los perros Y los gatos Y decíamos Mira tengo un Tengo un tigre de compañía Pues ahora no podemos Convertir nosotros En tigres Pero bueno Hasta aquí lo que sería La review Toda del Cas Vale Os he enseñado Todas las cositas Que trae Yo la verdad Es que estoy muy contenta No es un estilo Que suelo utilizar Porque normalmente Yo suelo vestir a mi sin bien Suelo tener familias Y tal Pero me ha gustado muchísimo Con los vampiros Lo disfruté muchísimo En su tiempo Es que molaba un montón Ya sabéis La vieuda negra O sea Es que fue una locura Todo lo que llegamos a hacer Siendo vampiros Todos los poderes Que teníamos Y yo creo que esto Aquí en el Cas O sea Todo lo que es el estilo De los lobos callejeros Que están por ahí Liándola Que son rocanroleros Lo han llegado A plasmar totalmente En lo que sería La ropa O sea Mola mucho Yo creo que es uno de los packs Que más van a dar Para hablar vídeos Está chapo Yo creo que me dejéis Aquí en los comentarios Que os ha parecido La parte del Cas Recordad que en un ratito Pues bueno Tendremos las cosas De los objetos Que lo vamos a ver todito Y nada Virdis Que dejéis aquí Un grandísimo like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!